Los actores secundarios Nunca pasan a la historia Solo ocupan un rincón de alguna frase en los diarios Pero no de la memoria Los actores secundarios No de la moda, no de las chicas Se conforman con tener para beber lo necesario Y se rascan sin explicar ¡Vámonos! Porque al final Ni por lo civil Ni por lo penal Hay ceremonia Porque al final Siempre nos dejamos matar Las actrices de primera Las coño por las puertas Quieren chulos que les bajen de un tirón La crema llena Madruga No les basta con tener un secundario Que les quiero Es igual que casi nada Porque al final Y por lo civil Ni por lo penal Hay ceremonia Hay ceremonia Porque al final Porque al final Siempre nos dejamos matar Siempre es la misma historia 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 Gracias.